Pura Energía Están con Pura Energía y los mejores momentos del Motorsport, pasamos al Motocross Mundial MXGP Así es en el panorama internacional del motociclismo, amables oyentes de Pura Energía en la radio y seguidores del Facebook Watch Estamos con las imágenes del Campeonato Mundial de Motocross, se realizó en República Checa en el circuito de Lockett Un circuito bastante complejo por subidas y bajadas muy pronunciadas, la categoría 450, un recorrido, en este caso un perímetro de un kilómetro el circuito Y 17 giros para los 38 pilotos que ingresaban a la primera curva con Jorge Prado en el Hallshot Y encontrábamos algunos bufs justamente después de esa subida, en una curva hacia la izquierda Empinadas las subidas de algunos sectores Fabián, vemos ya algunas batallas de los pilotos Exactamente los hombres de Yamaha, la máquina número 91 de Jeremy Seward daba cuenta de su compañero de equipo El piloto Ben Watson de la 919 La batalla también entre Glenn Condelholz y Romain Febre, el de la Kawasaki número 3 Le quitaba la quinta posición y no solo perdía el quinto puesto, también el sexto contra Paul Jonas Varias posiciones que perdía Glenn Condelholz Ya vemos en la bandera cuadros, Jorge Prado lideró todas las vueltas Pero Tim Geiser a unos centímetros de la meta no pudo rebasarlo Vamos a repetir esa imagen para todos ustedes amigos Recuperó de gran forma en la última parte el piloto esloveno, el campeón defensor del título de la 243 Tim Geiser estuvo muy cerca del español Jorge Prado que se llevó la primera manga de competencia Nos vamos con la segunda manga, las emociones comenzaban también con los 38 pilotos Una grilla muy amplia de competición Y largan los pilotos directamente para subir una curva hacia la izquierda Donde había mucho público observando la competencia Y vemos que el Hallshot nuevamente lo hace Jorge Prado Pero esta vez muy cerca a su compañero de equipo, el italiano Tony Cairoli El veterano de la máquina 222 Ahí van la 61, la 222 Jorge Prado Y luego Tony Cairoli Más atrás la hondonada de pilotos Y vemos aquí un duelo particular entre Tim Geiser y otro de los pilotos de esta temporada Glenn Condelholz que ponía resistencia ante Tim Geiser Que tiene una caída brutal Se levanta sin mayores complicaciones el esloveno de la máquina 243 Otra de las caídas en la competencia La máquina número 10 de Calvin Vlader en el piloto holandés Menos mal cayó al pasto el piloto holandés En una bajada muy empinada y peligrosa Vemos ya al final de la competencia Tony Cairoli se llevó la segunda manga de la máquina 222 No le alcanzan los puntos pero para llevarse la primera posición Sin embargo el segundo fue el piloto Jeremy Seward Y tercero Jorge Prado de la máquina número 61 Al español le alcanzaron los puntos para ser el ganador de la competencia Sumando en total 45 ganó la primera manga Fue tercero la segunda Tony Cairoli terminó en la segunda posición Sumando 40 puntos y Jeremy Seward completó el podio con 38 En la cuarta posición de la competencia Glenn Condelholz el holandés 36 puntos Con un nuevo equipo Quinta posición Romain Febrel francés 31 puntos en esta competencia Sexto lugar para el piloto esloveno Tim Geiser Séptimo Antonio Lupino máquina 77 Y octavo Van Hobrek Interesante este piloto está usando una motocicleta beta Jeremy Van Hobrek Recordemos que es uno de los pilotos más antiguos del motocross mundial Escuchamos a Jorge Prado el vencedor de la competencia Primera victoria para el español en la temporada 2021 Primero, tercero, primera victoria del año Súper contento Fue un inicio de temporada complicado Hemos encontrado un par de cosas para, digamos, mejorar mi físico Ya que después del COVID del año pasado Pues no estoy rendiendo al cien por cien Sobre todo a nivel pulmonar me estaba costando Ya que aún tengo un poco de, digamos, de restos de COVID No, llamémoslo así en los pulmones Pero estamos ya tratando de estar bien de salud Y este fin de semana ya se vio que Pues pude respirar mucho mejor Y pelear mucho más toda la manga Estoy contento Estamos trabajando también en la moto Cada fin de semana para llevarla al cien por cien En una categoría como esta Con pilotos tan rápidos Tienes que ir todo al detalle Y estaba súper contento Ahí escuchábamos al ganador de la competencia Y lo veíamos en imágenes por el Facebook Watch Pura Energía Bolivia Jorge Prado de la máquina 61 El piloto español ganó la quinta fecha del campeonato de motocross mundial Amigos de Pura Energía Revisemos el campeonato después de esta fecha En República Checa en el circuito de Locket Está como líder Tim Gasher El piloto es doveno, 194 puntos Segundo, está ahora Tony Cairoli El italiano de la 222, 183 puntos Tercero, Jorge Prado 177 puntos para el español Cuarto, Romain Febre El francés con 174 puntos Quinto, Jeremy Sewell El suizo Sexto, Jeffrey Herlings El arlandés Séptimo, Glenn Condelfolk Y octavo, Paul Jonas El piloto de Letonia La próxima fecha del motocross mundial Amigos de Pura Energía ¿Cuándo y dónde? Con Hernando Vázquez El gran premio de Flanders en Bélgica Así es Y existe una ciudad que se llama Flanders Vamos a tener todos los detalles del aterrizaje del motocross mundial a Bélgica El primero de agosto en el circuito de Lomel será la sexta fecha Sí amigos, el panorama internacional y el motocross mundial en Pura Energía Cura Energía